Solo un besito más, solo un besito más, un besito más Sé que la luna cuando sale el sol se va Que la dalia más hermosa del jardín se seca Sé que el invierno más eterno ha de acabar Y las huellas en la arena con el mar se ha Sé que no querías marcharte Sé que te querías quedar ¿Dónde estés? Viería visitarte Solo un besito más, solo un besito más ¡Qué bonito!